¡Yeah! De 118 pesos, entonces Tal vez lo compre de ahí, tal vez No lo sabemos, pero, pues ya Para algún cortometraje o algo, estaría muy cool Surgió una idea Oh, sí ¿Qué opinas, Papu, de estar en Juguetron? ¡Cool! ¡Oh, sí! ¡Ah, está bien cool ese! ¡Oh, está bien genial! Chicos, miren, estos de Infinity War, por favor Bueno, estos de Infinity War, está bien chafa Pero, ese es el mejor de todos Este está bien chafa también Este está muy cool Este sí está bien genial No, está bien chafas Este es el mejor de todos Ahí está Stark Y estos también están cool, uno que otro me gusta Por cierto Estoy algo emocionado por la película de Venom Que ya quiero ver Capitán América Sergio es Capitán América en mis videos ¿Y yo? Sí, aquí está Eckhart Acá estoy yo Oh, el sol está muy fuerte Oh, sí, Juguetron La casa de Sergio Sí Oh, sí, aquí vive Viene todos los días Aquí compra su Lego caro Yo ya no compro Lego porque está muy caro Me gustaba mucho, pero De hecho, quiero los sets de Infinity War en Lego Pero están muy caros Y de repente veo los Legends Y me ganan la confianza Ahora vamos a Sears ¿Cuál es la tema de estos dos? El Iron Spider Iron Spider, sí ¿No te alcanza para los dos? No, man Chicos, aquí estamos con Agustín Nuestro futuro Punisher Ajá Comprando Pops Comprando Funko Pops Ah, no sé cuál Dije, si me tocan los tres los compro Pero no estoy seguro Ah, están geniales Chicos, miren estas playeras para la premiere de Avengers Infinity War Están muy infinitas Están muy infinitas Aquí está la de Iron Spider Por favor, vean las playeras Ah Aquí está Thanos Thanos está bien chido ¿Cuál te llevas, Agustín? ¿Cómo llevas tú? ¿Mil pesos? Y entonces Nuestro amigo Agustín se va a llevar dos Funko Pops De Iron Man y de Iron Spider Y Surge, no sé qué se va a llevar Chicos, el Team Arrow anda con todo Este es el mejor de todos Ah, sí Acá está Speedy Y aquí está Arrow de la... Tararara Adiós dinero Tararara Amigos, Agustín se echó dos Funko Pops De Avengers Infinity War Esto amigos, esto es un gran fan Oh, sí Compra realizada Chicos, Funko Pops de Avengers Infinity War Ahí está Surge Que se los acaba de comprar el mismo Oh, sí Son de él Sí, claro Aquí tenemos a Logan de X-Men Acá está Storm Estos son tradicionales de la tienda de Hot Topic Es una tienda en Los Ángeles Muy famosa Acá tenemos de The Walking Dead ¿Dariel? Oh, shit Kai de Rick and Marty Sí Oh, sí, Stitch Y The Stranger Things ¿Qué quieres decir? Surge, ¿qué tienes que decir a esto? ¿Qué es esto? Es toda una experiencia ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es esto? Acabamos de descubrir esta entrada a Sinápolis rara No sé qué es Oh, what the fuck Wow, pertenece a la fuerza Wow Es la nave de Kylo Ren Wow, chicos, miren esto Estamos aquí en Walmart Vamos a buscar cosas de Infinity War Cosas infinitas Hemos ido como a tres tiendas A Sears A Sunburns Buscar pubs A unas islas de la plaza Y ahorita estamos en Walmart ¿A dónde fuimos? Ah, Juguetron también fuimos Y pues Espero encontrar a mi Van Spidey aquí Sí, sería genial Chicos, estamos aquí en la juguetería de Walmart Y no hay nada No hay nada No les han surtido nada de Infinity War Están estas Pero... Pues... Son de poses Sí Cállate, estúpido Y buscamos Legends Pero no hay Legends Solo hay esto Ah, ¿estátonos? Ah, este ya lo tengo Está bien cool Chicos, encontramos estas playeras de Infinity War Están bien geniales Esta es para The Block Show O sí Y... Acá hay más Aquí hay otra Que es como más para niños Pero igual está padre el diseño Este... The Force Awakens De Darth Vader Y creo que ya no hay más de Infinity War Ah, sí, sí hay más Chicos, estoy pensando en comprarme Esta de Superman Y... Este es de Black Panther Para Search Eh, ¿qué pasó? Bueno, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de El Iron Spider Ah, sí ¿Qué pasó? Chicos, aquí está el Capitán América Que me lo quiero llevar Pero hoy no puedo Mañana Porque hoy Ya no tengo dinero Hasta mañana me depositan Y... Aquí está Killmonger Que también lo voy a venir a comprar Me encantó en la película de Black Panther Así que me lo voy a llevar pronto Los ocultaré Ahí Ajá Ya Nadie los verá Están ocultos ¿Qué? Ah, sí Iván Spidey ¡Eh! ¡Qué push! El día de hoy vamos a hacer la reacción del tráiler de Infinity War ¿Dónde sale? ¡Ivan Spidey! Este es de Dark Devil Y es de las mejores portadas que he visto Este de Logan Es la mejor portada de la tienda Por favor vean Los detalles Del dibujo Y aquí hay de Gambit De X-Men Que también está bastante cool la portada Oh Oh Se van a caer ¿Qué? Miren ahí está Magneto cargando a Iván Spidey ¡Oh sí! ¿Recuerdan los que vieron mi video de yendo a comprar Marvel Legends? Bueno Aquí está el cómic que sigo odiando Lo odio ¡Cállt!